La gravedad de refrendar los acuerdos en el Congreso radica en que se agudiza la división del país, la polarización de los colombianos. Con esta situación no gana nadie, se pierde confianza con la ciudadanía y se alcanza un acuerdo frágil y vulnerable. Diferentes congresistas de diferentes regiones han dado un argumento respetable e interesante. En algunas de sus regiones ganó el sí y por lo tanto votarán sí, acorde al resultado electoral. Pero ¿qué pasa con los congresistas donde en sus regiones ganó mayoritariamente el no y luego votarán sí en esta plenaria? Para la reflexión y para la constancia ciudadana. Cuando la desconfianza de la ciudadanía crece sobre las instituciones de la democracia, se abona el terreno para el populismo. Nadie gana con esta situación, además de la peligrosa amenaza de quienes hacen política con populismo y prometen lo que no pueden cumplir. Según la más reciente encuesta de Jan Haas, el 65% de los colombianos no está de acuerdo con que el Congreso de la República refrende el nuevo acuerdo de paz. Además, una cifra que refleja el estado de la opinión pública y que no puede ser desconocida. Vale la pena recordarlo una y mil veces. Fue el Presidente de la República, quien en incontables ocasiones dijo que la última palabra para la refrendación de los acuerdos la tendrían los colombianos. Señor Ministro Cristo, ¿por qué hoy sí les parece que el Congreso era el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos cuando durante meses de campaña dijeron que la última palabra la tendrían los colombianos en los diferentes municipios de Colombia? Y una reflexión final, señores congresistas, señores ciudadanos que nos ven a esta hora. Las FARC están integradas por algo más de 7.000 hombres y mujeres. Los colombianos que vivimos en la legalidad somos 48 millones. El país no se puede seguir dividiendo por satisfacer las exigencias de esta minoría. Deben ser ellos quienes se acojan a las reglas establecidas de la democracia y no modificar la democracia para ajustarse a sus deseos e intereses. Así podrán alcanzar un pacto con las FARC. Pero no la cohesión del país alrededor de este tema. Gracias, Presidente.